Hola, mi cariño, no, no puedo venir, no puedo ir, 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 no puedo ir. ¡Ahhh! Nos acabamos de todo el tiempo, nos cansamos, cantando en una vez, y llegamos a un lugar, y volvimos conmigo. Y todo el día ando buscando las amigas que me han venido, que alguien me mata, alguien me ha perdido, y no sé cómo se camina, si yo voy contigo. Y que todo volar, pero no quiero hablar, se me quedan tantas cosas en tu corazón. Y que todo volar, pero no quiero hablar, se me quedan tantas cosas en tu cama, lo siento y hasta el tiempo se me escapa. Ven cantar, tus palabras en tu cama, lo siento y hasta el tiempo se me escapa. Esa melodía que nunca va a pasar. ¡Nua! ¡Nua! ¡注 Wright! ¡Nuo! ¡Gemonias! ¡Muyas gracias! ¡Muyas gracias! ¡Woooh! ¡Muyas gracias!